Todos somos un paciente, pero... Y cuando nosotros vemos que no nos está muy parecido, también nosotros somos los jugadores de pantalón, halal... ...eh... ...súper... ...que yo así, a todos los días. Y nos vamos a salir. Y yo creo que es el hotel, y yo soy el hotel, y yo soy el hotel, y yo soy el hotel y yo soy el hotel. ¿Pero qué? Si le eches acá te dicen en Zaragoza, ah, y estás también en el hotel. ¿Alguien que haya faltado de hacer su presente? Adelante, por favor. Buenos días, Gaby. Me gustaría reforzar un poquito los comentarios que hizo Edgar sobre que... Así es, también fabricamos un bloque especial para cuartos fríos y se estudia a lo largo del tiempo. Comerciales que podemos tener con los productores de chile, con los productores de manzana.